pues qué tal mis amigos cómo están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros estamos de fibra y estamos llegando a una nueva ciudad dentro de aquí de lo que es ecuador vamos a conocer baños una ciudad muy tranquila o la más tranquila del ecuador con mucho turismo muchas cosas que hacer ahí te vamos a estar platicando varios tips cómo llegamos para acá cómo te puedes mover y al mejor presupuesto así que quédate en este vídeo que vamos a comenzar a conocer baños y que lo conozcan con nosotros vamos a darle pues estamos llegando aquí a baños de agua santa en una ciudad de la provincia de tunduragua del ecuador es la vía de acceso a la cuenca del amazonas como podemos ver ahí pues ya se ven tremendas montañas que ahorita vamos a empezar a experimentar estando aquí en la central camionera en un trayecto de unas dos horas y media de ahí de la tacunga donde fuimos a visitar lo que era la laguna de quilatoa estamos llegando aquí a su central camionera algo muy importante que deben de ustedes conocer por acá que es una de las ciudades más tranquilas con demasiado turismo toda la gente aquí nativa a eso se dedica a hacer tours para conocer lo más emblemático de lo que es esta provincia así que pues vamos a empezar a encontrar aquí dulces típicos en cualquier lugar que tú te muevas vas a encontrar cafeterías restaurantes hostales así que hay bastante hotelería bastante modos para poderte transportar casi por lo regular todo es aquí en taxi o en tour ya que tienes que ir con algún nativo así que ya le estábamos platicando ahí los tips que vamos a conocer por acá donde tú te puedas mover y que tu presupuesto sea recomendable a tu aventura nosotros vamos a hospedarnos en un hostal aquí que se llama maría josé está unas cuantas cuadras son lugares sencillos tienen ahí una cama matrimonial lo importante de esto es que no son caros tienen un costo de 15 dólares por pareja así que por 300 pesos tú vas a poder estar aquí en las calles principales del centro histórico y poder conseguir algún nativo que nos dé el mejor precio para poder ir a conocer lo más bonito de este lugar una gran opción aquí para poder comer y probar los platillos típicos es entrar al mercado central de baños y aquí pues va a haber desayunos almuerzos podemos ver platos especiales y no pasan de los 6 dólares así que con 120 pesos podrás comer bien y conocer dentro de lo que es la gastronomía de aquí del ecuador y aguarlopro caldo de pata un encebollado caldo de gallina así que hay bastantes opciones vamos a elegir ahorita algo pero ahí están los presupuestos para que puedas comer gastronomía aquí tradicional del ecuador y a muy buen precio pues ya es hora de agarrar fuerzas para empezar el recorrido así que pues vamos a disfrutar de aquí de un platillo típico en el mercado central de aquí de baños de aguasanta así que mis amigos buen provecho y nos vamos a darle a la aventura que estén bien pues ya después de degustar ahí en el mercado central ahí les recomendamos un buen encebollado un yaguarlocro un yapingacho y la verdad que vale mucho la pena así que pues con unos 5 o 6 dólares tú podrás desayunar muy bien agarrar fuerzas y ya buscar qué tours quieres realizar ahorita les voy a platicar ahí hay varias actividades que tú puedes realizar y que de cierta manera tienen diferentes costos o hay paquetes que te pueden incluir lo más emblemático de lo que es las cascadas así que pues vamos llegando aquí al centro para que conozcan ustedes acá su iglesia de nuestra señora de aguasanta que por eso es que recibe baños ese mote pues ya estamos llegando aquí a la explanada donde vamos a encontrar su iglesia y pues toda esta zona de aquí de parte de lo que es su plazuela central también encontraremos artesanías los dulces típicos y todo lo tradicional de esta provincia muy bonita dentro de aquí del ecuador tómenlo en cuenta para venir aquí a lo que es baños el transporte de la tacunga para acá nos costó nada más 4 dólares así que por 80 pesos un trayecto de 2 horas y media estamos llegando acá así que pues vamos a ingresar para que ustedes la conozcan vean nada más ahí la arquitectura que tiene este lugar muy simbólica aquí en baños de aguasanta precisamente por el nombre de la virgencita que ellos veneran aquí estamos para que ustedes la conozcan con nosotros pues vamos a seguir el recorrido porque las horas acá pasan rápido y hay que aprovechar el poder conocer lo más que se pueda vamos a entrar también aquí a la plazuela central conozcan un poco lo que es baños pero si realmente es una provincia muy tranquila si no es que la más tranquila hay que tener en cuenta que aquí tiene bastante humedad pero es una provincia que puedas visitar tú desde el mes de mayo al mes de noviembre son las mejores fechas para poder venir por acá y tener también en cuenta que aquí en baños todo el año llueve es por eso que se mantiene su vegetación con un buen verde se ven muy bonitos ahí las montañas así que pues tráete el impermeable y a disfrutar de esta ciudad vámonos al tour pues mis amigos somos bien recibidos también aquí en baños con un buen sándwich que es esta bebida tradicional con jugo de caña con un toque de alcohol aquí lo puedes pedir suave medio muy potente esto es cortesía de nuestro amigo Jorge así que bueno lo estamos probando y lo ha de haber pedido muy fuerte así que mis amigos pues unos dos de estos jugos de caña con alcohol para poder subir a las montañas y tener más energía vamos a seguir con la aventura una parte de los dulces típicos aquí de baños es la melcocha como estas pulpas también así que pues si vienes por acá por la carretera encontrarás este tipo de dulces al igual que los jugos que me acaban de visitar aquí los amigos de este local a disfrutar de baños sus tradiciones su cultura pues vamos a empezar el tour a conocer lo más que se pueda ahí les platicamos miren todo lo que es las montañas tienen diferentes centros actividades cosas y destinos que tú puedes conocer es importante que tú vengas con un guía local ya que te puedas perder dentro de lo que son las montañas hay tours que te cuestan tres dólares para venir a visitar diferentes lugares ahorita vamos a conocer nosotros la casa del árbol que es sin duda un lugar de interés a los que vienen mucho los turistas ese lugar cobran tres dólares así que si tú quieres ahorrar y visitar más lugares puedes acordarlo con algún nativo que se dedique a eso y en sus camionetas ellos te puedan traer todo el día recorriendo diferentes lugares por 10 dólares así que vamos a empezar a conocer este lugar que es la casa del árbol y ahí les traemos más tips para que ustedes conozcan cuando vengan por acá pues ya estamos subiendo aquí para conocer la casa del árbol sinceramente son unas pendientes muy inclinadas hay que tener mucha condición por la altura y por el desgaste físico se te empieza a acabar el aire así que pues hay que echarle ya estamos llegando así que pues aquí estamos miren esa es la original casa del árbol y los columpios del fin del mundo así que ya estamos llegando por acá mis amigos vean nada más toda la diversión que puedas encontrar aquí dentro de lo que son las montañas hay para entender un poco el tour de los 10 dólares te incluye el transporte te llevan a todos los sitios turísticos más emblemáticos dentro de la montaña cada lugar aquí ya es propiedad privada los nativos invierten a conforme pueden para tener un atractivo y dependiendo de tan bien su atractivo es como ellos cobran así que aquí tienen tirolesas la entrada a la casa del árbol tiene un costo de un dólar así que mis amigos nosotros vamos a conocer por acá y ahí les traemos más tips y lugares que visitar dentro de lo que es baños estamos llegando aquí a la casa del árbol en baños el columpio del fin del mundo así que pues esta es lugar muy emblemático aquí la neblina no nos permite ver mucho por ahí lo que es la ciudad aquí estamos llegando a otro punto más dentro de la montaña que es Salto Agoyán este lugar donde iniciaremos nosotros el recorrido por las cascadas ahí vean nada más el verde de esas montañas ahí está una primera cascada que podemos apreciar por acá tendrán la actividad de esa tirolesa también tiene un costo ahí se me va el habla es por el mismo aire que no me deja hablar la altura que está por acá así que este es el recorrido que vamos a empezar a hacer por la ruta de las cascadas en baños vamos a darle que ustedes conozcan y por ahí tengan algunas opciones para poder visitar pues mis amigos vamos a empezar el recorrido de las cascadas la intención es llegar a lo que es el pailón del diablo es un lugar muy emblemático aquí en baños así que pues si tienen ustedes la posibilidad de venir como aquí llueve la brisa de las cascadas también puede mojar tráiganse un buen calzado y un buen impermeable así que mis amigos sean bienvenidos al pailón del diablo ahí vamos a estar teniendo unas vistas impresionantes de todo lo que es la montaña este lugar va a tener un costo de tres dólares por persona es un recorrido ahí más o menos de una hora y media tanto subir como bajar así que pues como les decía en baños llueve sigue lloviendo deja de llover y pues hay que conocer y adaptarse a este tipo de circunstancias si tú quieres venir a conocer de este lado de lo que es baños yo los invito porque vale mucho la pena así que pues vamos a conocer el pailón del diablo por ahí un lugar muy emblemático dentro de esta ciudad una cascada de las más altas de latinoamérica por ahí se empieza a escuchar el crujido ya de las cascadas en el caminar vamos a ir encontrando ese tipo de miradores para ir apreciando por ahí todo lo que es la montaña y todos sus alrededores así que pues a disfrutar pues ya pagamos ahí nuestra entrada fueron tres dólares por persona y vamos a tener derecho a acceder para llegar a lo que es el pailón del diablo así que mis amigos esa es la opción como nosotros desde un principio les platicamos alquilamos ahí el tour del chofer de 10 dólares para estar recorriendo diferentes lugares ya nada más hemos ido pagando las entradas de los lugares emblemáticos o de interés que hemos querido hacer así que este era uno muy importante cuesta tres y vamos hacia él para que ustedes lo conozcan pues ahora sí mis amigos agárrense que vamos a empezar esta experiencia a la grieta del cielo al pailón del diablo así que de aquí a caminarle un buen rato y a conocer y que ustedes disfruten con nosotros y sigan aprendiendo con varios tips para cuando vengan por esta zona del Ecuador acá en baños de Agua Santa pues sepan cómo moverse y disfrutar de su aventura vamos a darle y a disfrutar de esta naturaleza ahí se empieza ya a escuchar el rugir de la cascada eso que apenas vamos empezando así que pues vamos a seguir a recorrer y llegar hasta allá pues estamos llegando aquí a lo que es el pailón oigan nada más ahí como se escucha está la brisa sé que esto se va a quedar borroso pero vale muchísimo la pena que ustedes lo disfruten esta es el pailón del diablo acá en Ecuador una maravilla natural que hoy nos está regalando esta experiencia de vida y la cual estamos disfrutando así que pues si ustedes tienen la oportunidad de venir a este lugar esto vale mucho la pena está en la cascada de las más altas de Latinoamérica para seguir la ruta del pailón pasar por estas cuevas para poder apreciar acá desde las alturas este es el pailón entre cuevas subes y bajas hoy estamos aquí apreciendo este rugir de esta cascada mira nada más que impresionante pues mis amigos después de estar pasando por estas rutas para llegar al pailón la verdad es que vale mucho la pena esta aventura si padeces de claustrofobia regálate ahí unos minutos para poder hacerlo vale mucho la pena vas pasando algunas cuevas si realmente llegas a pensar que te vas a quedar ahí atorado en la montaña pero una vez que estás del otro lado podrás disfrutar de estas maravillas como lo es esta cascada así que mis amigos aquí enterrados tratando de buscar la salida vamos a llegar ya al pailón del diablo así que pues vamos a darle pura vida realmente valió la pena estar de este lado hasta lo más alto del pailón del diablo y escucharla ahí rugir pues un atractivo más es aquí este puente colgante así que también ustedes pueden disfrutar y mirar por acá lo que son las cascadas son unos cuantos metros en este puente y poder conocer aquí aquí hay una cafetería por ahí te puedes refrescar tomar un café y descansar del recorrido pues mis amigos fue así como hoy hicimos el recorrido por acá por baños les quiero presentar a mi gran amigo hoy fue nuestro guía el buen Jorge invítalos a que vengan por acá a baños visiten baños un lugar súper tranquilo turístico hay muchos lugares que visitar disfruten de todo lo que es baños de Agua Santa pues así como se los decía necesitas de una persona nativa así como mi amigo Jorge para que te lleve por varios circuitos varios senderos y puedas conocer así que yo te voy a dejar aquí en la descripción sus contactos de mi buen amigo que también tiene una hostelería para que te puedas recibir y de ahí tú tengas tiempo para recorrer varios circuitos acá por baños pues ahí para que lo tomen en cuenta y el buen Jorge les pueda ayudar así que mi amigo pues despídete y invita a la banda que vengan listo a todo el grupo que ve este video visiten baños hostal María José recomendado ahí están las indicaciones de mi gran carnal pues como siempre yo los invito a que se suscriban a nuestro canal en que toquen ahí la campanita de notificaciones te dejo ahí como siempre mis redes sociales por cualquier cosa que tú necesites recibe un fuerte abrazo y desde baños seguimos en la aventura capo del Ecuador vamos a más ciudades más lugares que conocer te estaremos platicando tips para que tu aventura sea placentera nos estamos viendo pero si te hace sed nos vemos Gracias por ver el video.